Un total de 9 votos en 84.99 para Cristiana Duguay, 9 puntos importantes en 84.99. Gracias por ver el video. Oye, ¿sigue bien? Bien. ¿Cuándo te parpadea aquí? No, nada más que cuando tú me lo has dicho. No me parpadea más nada. Que le he cortado la cabeza a hinetes una vez. Pero bueno. Y eso ya no puedo hacer más nada. Se me ha ido el zoom, tío. Me voy a parcar a todos hinetes en cabeza. Yo creo que nada más que veo el cuello infartando. El lipiolo, el lipiolo. En tienes en cabeza. ¡Gracias!